¡Suscríbete al canal! Me tengo que ir a recoger a la noche platicando, ¿sí? Ya descubrí quién es la noviecita de mi marido. ¿Elena Torres? Esa mera. ¡Ay! ¡Estoy su fan! Llevo dos meses separada y él ya tiene novia. Bueno, todos los hombres son unos patanes. No saben estar solos aún estando acompañados. Ay, aunque fui yo la que le pidió el divorcio, no le voy a permitir que me olvide tan fácil. No se lo voy a permitir. ¿Cómo que sobregirada? ¿Por qué quieres, mamá? Me salió la noche. Muero por estar contigo. Yo no viera. Elena, desde que sigo tus consejos, soy una súper soltera. ¿Súper soltera? Es la heroína que, ¿qué? Que no pierde sus poderes, no una súper quedada. ¡Elanita! Elena, ¿cómo estás? Bien, Ernesto. Gracias. ¿Qué hay de nuevo hoy? Eh, hablaron de la lencería francesa que sí quieren anunciarse en tu programa. Ay, perfecto. Voy a revisar el contrato. Además, sí me gustó, ¿eh? Me queda muy bien. Me imagino. ¿Qué? Digo, me imagino que tienes que revisar el contrato. Ya lo solucioné. ¡Ay! Amo las flores. Yo creo que de Cristóbal porque quedamos de vernos esta noche. Ah, un admirador, ¿no? De otro de... Ah, aquí tienes tú, tú chay. ¿Late? Ay, tonto. No, perdón. Sí, late, dos de azúcar, soya y caliente y grande. Es de soya, ¿verdad? Ups, se me olvidó. Tienes que tener más cuidado en esos detalles. ¿Te preocupa Elena o tu trabajo? Me preocupa que tú pierdas tu trabajo. No busco algo convencional, vivo mi vida en corazón abierto. Cinco de la tarde en punto con ustedes. Tengo el honor, el privilegio, el placer de presentar al aire con Elena a través del 69.g. ¿Eres súper soltera? No me refiero a tu estado civil, sino a tus poderes femeninos. Súper soltera es la heroína que ha logrado sobrevivir sola en un mundo dominado por machos. Defensora de su género y en busca de igualdad. Por lo mismo es difícil que encuentre compañía. Se involucran relaciones que terminan siendo un desastre porque siempre la intentan controlar. Elena, mándame al dato con Leslie, por fa. Vamos al dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, el 39.6% de la población femenina entre los 18 y 60 años en México está casada. Eso quiere decir que el otro 61.4% está juntada, divorciada, viuda o súper soltera. Leslie, me imagino que tú y yo estamos dentro de ese porcentaje. ¿Por qué quieres, mamacita? Tenemos al aire a una radioescucha que nos quiere compartir su historia. ¡Adelante! Divina, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? No es lo que parece. Pareces una sinvergüenza, rompe hogares. Yo te amo y de verdad lamento haberte hecho esto. Sí, pero entiende. Soy hombre. ¡Te amo! ¡Ay, la filestina! Como decía mi abuelita, a veces hay que cerrar el ojito para evitarse problemas. ¿Cuál te gusta más, papá? Yo creo que este, porque es como el vestido que te regalé el año pasado, ¿te acuerdas? ¿Esta? Esos me parecen perfectos. A ver, ¿y de chamarrita qué le vamos a poner? ¿Dónde carajos estás, Cristobal? El jacuzzi se enfrió. Y yo también. Me gusta para ti. Ay, ¿por qué? Porque no, porque aunque te encante su vida sexual y sus pláticas de mundo o de negocios, o sus detalles cuando te necesita disponible para él, mientras no se divorcie no vas a ser su prioridad, Elena. ¿Se me hace que andas mal con Patricio? Comadre, anímese, arréglese y vamos a terapearnos, ¿sale? Ándale. Y te ordeñas porque no quiero pasar vergüenzas y que Patricio se encargue de darle la lechita a la bebé. Vete, Elena. Ey, Elena, vete, 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 por favor. Vete, Elena, Elena. Aquí hay gato encerrado. No manchen. No me digan que no era gato encerrado, era un lobo. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa contigo? Pues se me hace que aquí la abuelita del cuento soy yo, ¿verdad? ¿Sabías que el chocolate produce la misma hormona de la felicidad que produce el sexo? Mismo efecto, pero no sabe igual. Ernesto, necesito que me compres un celular nuevo, porfa. Es una larga historia. Gracias, eres un bombón. ¿Por qué no habrá llegado ayer, Cristóbal? Contesta, contesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no responderá mi Afrodita? Elena, quiero hablar contigo. Mándame tus datos por mensaje directo. Que sea capaz de amar. ¿Mariana? ¿Mariana?